Si tenemos y conservamos, conservamos dentro de lo que se puede conservar, porque no han habido restauraciones muy simbólicas tampoco en el centro paseño. Mire, la Junín, Jaén, ¿por qué tienen ese nombre? Justamente ahí están pues los más célebres patriotas paseños que tuvimos, estos hombres que han ido conspirando contra el régimen colonial, ponían pasquines, pegaban ahí en las paredes, etc., mostrando, digamos, los daños que le hacían a la población en cuanto a carga impositiva. Y esta es la zona, digamos, tradicional, la zona donde han estado toda la gente que se encontraban ahí en los lugares así de encuentro, de intercambio de ideas, etc. Esa es la zona. Bueno, lo que estamos viendo, estamos compartiendo imágenes de antaño de la ciudad de La Paz. Entonces, ¿cuál es la zona tradicional, Gaby, que a usted le gusta transitar en La Paz? Usted como una paseña. A mí el Alonso de Mendoza, pero como ha cambiado, o sea, no es tan elegante como antes, ¿no? Siempre es bonito. Pero el Alonso de Mendoza, el Puente de la Pérez, la Comercio. Ahora, Alexis, esos contrastes importantes de la modernidad que también impactan, en muchos casos seguramente los arquitectos, otras personalidades, se han encontrado con esa simbiosis de, por ejemplo, un frontis de la iglesia de San Francisco con un puente en Plena Pérez que contrasta mucho, ¿no? De principio debemos decir que es inevitable. No se olvide que desde los años 80 hay una migración campo-ciudad, entonces, que ha crecido de una manera desmesurada. Entonces, esta ciudad tiene por lo menos unos 900 mil habitantes que provienen del área rural. Eso por una parte. Entonces, hay una combinación, un rostro, digamos así, de rasgos del área rural con lo moderno. Y también, eso que queda, vestigios del orden colonial como es la iglesia de San Francisco con lo moderno. Y es inevitable. Por eso creo que el más grande atractivo. Y le diría algo más. Muchos viajeros, lo primero que hicieron es llegar a la ciudad de La Paz y se quedaron realmente impresionados. Porque era una ciudad de contrastes. Nuestra ciudad es de contrastes. Y ahí está la riqueza, la grandeza de esta ciudad. Tiene, digamos, desde los muy, así, edificios muy modernos, tiene el orden colonial y también mucho de los años 20, ¿no? O sea, por ejemplo, toda la zona de la calle Murillo hacia atrás, todo eso era lleno de tambos, ¿no? O sea, así donde está la Illampu, toda esa zona. Acopio de fruta, de verduras. Sí, ahí vamos a ver. Primero, al principio, venía todito jalonado desde el río abajo, Irpavi, toda la zona de Calacoto, estaban llenos de Aillus. Inclusive San Pedro, Sopocachi, eran zonas de Aillus. Entonces, a medida que va creciendo la ciudad, los fueron desplazando, ¿no? Constantemente los fueron desplazando, fue creciendo la ciudad, pero parroquia de indios, tanto San Pedro como Sopocachi, parroquia de indios. Ahora, cuando alguien que nos está viendo en el interior, porque estamos saliendo a nivel nacional, va a venir por primera vez a La Paz, ¿cuáles son los tres puntos inevitables que tiene que conocer, Alexis? Bueno, de principio es la Pérez Velasco, nosotros consideramos que es el eje articulador. Ahí está, digamos, la síntesis de lo que es la ciudad de La Paz. Ahí se articula toda la expresión biológica, humana de nuestra ciudad. Yo creo que ese es un punto muy importante para conocer. La otra, yo creo que es la zona, digamos así, de atractivo, es nuestra plaza de armas, toda la zona comercial de la calle Comercio, donde llegaron los migrantes judíos, etc. Entonces, esa también es otra zona así inevitable de verla. ¿Y con cuál cerraríamos? Bueno, yo creo que el Prado, la 16 de junio, la avenida 16 de julio, es indudablemente, viene ya desde el siglo XX, ya es la avenida de encuentro, de concurrencia, donde se encuentran los de arriba y los de abajo. Hablo no en el sentido de decir pavis, sino digo de abajo, cuando ya está desarrollándose Sopocachi por los grandes tenderos de La Paz, es un barrio así, y los de arriba, toda la zona aquí de la Churubamba, todo lo que era la Plaza Alonso de Mendoza, la Montes, toda esa zona. No se olvide que en el siglo XX es la zona donde llegan el ferrocarril, etc. La señora Gaby quiere hacer una pregunta. A ver, Gaby, nos va a hacer una consulta, Alexis. Señor Alexis, ayer habló el señor presidente que todo lo pasado ya tiene que cambiar. ¿Usted qué diría respecto a eso? Porque lo que él dice, que las casas que son antiguas, que ya no tienen que ser, yo creo que eso para La Paz y para los paseños que somos, no sería bien perder las tradiciones y aparte de eso, que las casas antiguas se modernicen, como el señor presidente dijo. Bien, de principio debo decirle que lo que debemos cambiar es el aparato productivo, que tenemos que desarrollar mucho más la economía, eso es lo que hay que cambiar. ¿Verdad? El tiempo lo dirá. Si vamos a por crecimiento de la ciudad, vamos a tener que modificar algunos barrios, etc. Eso el tiempo lo dirá. Si usted ve, digamos, esto de los puentes de la Pérez Velasco, eso se vino, era inevitable. Nuestro mercado camacho ha tenido que cambiar, nos guste o no nos guste, eso no lo podemos predecir, pero no se trata, digamos, de decir, bueno, el pasado es pasado y vamos, miremos hacia adelante, en el sentido de hay que derribar la parte tradicional, etc. Eso no se trata. Se puede restaurar, ¿verdad? Se puede mantener. Conservar. Conservar, eso es lo que deberíamos hacer. Estoy de acuerdo con eso de, digamos, de conservar edificios públicos, por ejemplo, si ustedes ven en la calle Murillo, ahí atrás toda esa zona, son casas de 1920, muchas de ellas se podrían restaurar, indudablemente. Una de ellas, que no lo hace ningún gobierno, es el de la plaza Murillo, el que está derruyéndose ahí en la calle Junín. Ah, correcto, ¿verdad? Es donde está el repositorio nacional, donde está, digamos, al frente de la policía, ese edificio deberían restaurarla por lo menos hace 20 años o 10 años atrás, pero hasta ahora no se lo ha modificado y se va a venir abajo. Bueno, hemos hablado de cómo ha ido evolucionando La Paz, pero queremos mostrarles estas fotografías panorámicas de La Paz. También son inéditas gracias a la familia Azcarruns que nos hizo llegar estas fotografías. Mostremos, por favor, señor director, en pantalla plena esa fotografía panorámica. ¡Miren cómo era La Paz! Miren, es... ¿Qué le parece, don Alexis? Impresionante, indudablemente, completamente diferente a lo que tenemos ahora, ¿no? Es otra realidad. No hay ese jardín de edificios que vemos ahora. Sí, no hay... Es completamente diferente. Ahora, Alexis, ¿por qué se eligió esta Cabeza de Valle? ¿Por qué habrán decidido empezar el kilómetro cero Plaza Murillo? ¿Por qué no bajar unos cuantos kilómetros más? Bueno, mire, a ver, entendámonos. Llegan los españoles, encuentran la hollada, ¿verdad? Hacen un acto simbólico en la ajación de la paz, ¿verdad? Pero aquí ven las condiciones para sentar. No está tanto en el altiplano, lo ven muy áspero. Entonces, bajan la hollada. Seguramente no sabemos cómo era la hollada. Ahí estaban en Choqueyapu, vieron el río Cojahuira. Todo eso lo vieron. Habían pláceres de oro. Habían pláceres de oro aquí en el Choqueyapu. Y ahí empezaron. Entonces, habían caciques que tenían sus chozas, sus casas. Y ahí se establecieron. Y si miramos en visión retrospectiva, es la Plaza Alonso de Mendoza. Allí está prácticamente el eje. Por eso dije hace un momento, ahí comienza. ¿Verdad? Entonces, ellos no percibieron, digamos, de su crecimiento a largo plazo. No lo planificaron. Ya hicieron mediciones sobre cómo iban a repartir a los conquistadores sus casas, darle su lote, etc. Sobre eso midieron. Y poco a poco fue creciendo. Y vieron que abajo estaba el aprovisionamiento de la ciudad. O sea, pequeños, las cabeceras de valle allá abajo. Y de ahí iban a proveerse.